Bien, estamos de vuelta y ya veo conectada a nuestra invitada del día de hoy. Nos referimos a Silvia Diflorio, ella es de directora de partidos Voces del Exilio, un documental que cuenta la historia de un puñado de hombres y mujeres, así como lo anuncia, que se vieron obligados a emigrar para salvar sus vidas y, bueno, a partir de testimonios de estas personas y también de sus hijos, bueno, recoge como esta porción de la historia, ¿no? Te damos la bienvenida. Silvia, ¿cómo estás? Acá te saludamos Vicky y Nancy. Hola Vicky, hola Nancy, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por brindarme este espacio. Buenas tardes y gracias a vos por participar. Bueno, este documental lo vamos a poder ver en cines el 4 de agosto en el Cine Gomont. Esta es como, bueno, una entrevista de adelanto que estamos teniendo. Bueno, en primer lugar, consultarte justamente por el proceso. Tengo entendido que fue un proceso largo, que se había interrumpido por la pandemia, digamos. ¿Qué nos podés contar sobre cómo, el camino de partidos? Bueno, sí, efectivamente fue un proceso largo, que arrancó allá por el 2016, con una propuesta de un amigo que se quedó exiliado en Madrid. Yo personalmente me tuve que exiliar en el año 1977, por la dictadura militar, claramente. Y bueno, el exilio siempre fue un tema recurrente en mí, como la posibilidad de hacer un trabajo audiovisual sobre el exilio, ¿no? Dado que yo soy realizadora audiovisual. Y bueno, en el 2016, cuando Juan Gastaldi, este amigo que quedó viviendo en Madrid, después de haber estado exiliado allí, vino y me propuso a hacer un trabajo contado desde Madrid y Buenos Aires. Bueno, yo no dudé en aceptarlo enseguida, porque dije, bueno, va a ser de todos modos más fácil también, teniendo una pata del otro lado del océano, y en un lugar que es un poco más cercano que Suecia, ¿no? Porque, digamos, contarlo desde Suecia hubiera sido bastante más complejo. Ya esto fue complicado y largo, y bueno, y además después se sumó la pandemia. Pero bueno, entonces arrancamos ahí en el año 2016. Hicimos un primer viaje, trajimos una serie de entrevistas, unas poquitas, pero ya allí había unas entrevistas a los hijos del exilio. Y bueno, cuando aparecieron esas voces, yo me bien sorprendí, digamos, y agradecí, porque para mí eran unas voces que no habían sido escuchadas, no habían sido atendidas hasta ese momento. Entonces centré mucho en la mirada de estos chicos que, bueno, hoy son adultos, son chicos que o bien partieron al exilio desde muy chiquititos, o bien nacieron directamente afuera, ¿no? Así que, bueno, el documental, digamos, tiene como ese centro, digamos, en mi mirada, por lo menos, que era tener en cuenta la voz de esa generación, y el coral se formara entonces con gente de en mi generación y chicos o hijos de ese exilio. ¿Sabés qué? Justamente era algo de lo que veníamos hablando ya con Vicky a partir de haber visto la película, que nos parecía muy interesante esto de sumar a esta siguiente generación, que tiene otra experiencia del exilio muy distinta de quien se tuvo que ir, ¿no? Ya adulto, sino que lo vive desde la niñez. Y que justamente era como algo que no había visto, por lo menos hasta ahora, tan representado. ¿Y cuánto transformó justamente el proyecto, el hecho de haber encontrado, como bien decís, de haberte bien sorprendido con este hallazgo? ¿Cuánto transformó la peli, de repente, el tener esas otras voces? Bueno, mirá, yo creo que mucho. Para mí fue fundamental, ya como te decía, desde el comienzo, descubrir esas voces que para mí eran nuevas. Desde el inicio transformaron en el proyecto, porque la idea que era hacer un documental con las voces del exilio, digamos, que eran todas personas de mi generación. Cuando descubrimos esto, yo ya vuelvo de Madrid, de ese primer viaje, con esa idea de tomar las voces de los chicos. Y entonces ya también convoco a un guionista que es un hijo del exilio, o que es un hijo exiliado, porque es Andrés Haberger, que tuvo que exiliarse desde muy chiquito, que tiene su papá desaparecido. Y ya entonces desde allí concebimos juntos la peli, digamos, o la historia, tomando en cuenta como algo central la mirada de esta generación y la presencia en el doku de esa mirada. Pero aparte es como, no sé si estoy observando bien, pero son como miradas un poco incompletas, ¿no? Como esto del relato de no preguntábamos, no sabíamos exactamente cómo, qué, qué había sucedido. La cosa tácita también, ¿no? Esa cosa, claro, o algo muy implícito que me parece que en la película aparece, y en realidad en la película se forma un proceso de reflexión. No es que vos fuiste a registrar algo que ya está completo y vos solamente nos lo traés para que lo veamos. No, no, para nada. O sea, cuando yo digo fui y me encontré con esas voces nuevas, me encontré con esa enorme dificultad que planteaban los chicos, que es que no, o sea, sí tenían el relato, pero no sabían si tenían el relato completo, no se animaban a preguntar, los padres a la vez decían, bueno, esperamos que los chicos pregunten, los chicos, la dificultad de abordar un tema que volvía a causar mucho dolor, porque era remover otra vez la historia del destierro obligado, de aquel momento tan doloroso. Entonces sí, verdaderamente, como bien vos decís, yo me encuentro con el conflicto ahí, ¿no? De algo que no se sabía si estaba completo, si se iba a preguntar o no, ¿no? El temor, el dolor, y atrás de eso el silencio, claro. Y de alguna manera queda también totalmente atravesado la película por la idea de la identidad, la formación o la reformación de la identidad también, para unos por estar en un espacio nuevo a partir del exilio y para los otros por justamente su calidad de medio de dos países, pero de ninguno, como una cosa ahí de esa búsqueda de pertenencia que me parece que va por todos lados, para todos, ¿no? En algún punto. Va para todos. Yo digo que el docu partidos es una ventana, es una mirada, es una posibilidad de abrir la reflexión, el diálogo. Estas miradas y estas vivencias representan o hablan de muchas otras, algunas muy parecidas, otras no tanto, y otras quizás nada que ver, pero no importa, digamos. Lo que a mí me interesa es instalar la posibilidad justamente de reflexionar y compartir colectivamente y entre todos como sociedad el tema del exilio que creo que ha sido poco abordado, ¿no? Y ni hablar del tiempo, ¿no? Yo a veces cuando veo estas historias que hablan desde un hoy, es como poder seguir identificando que hay huellas que siguen ahí y que están frescas, que no se cerraron, no es que estamos dando una mirada histórica de algo muy, muy lejano, que ya no podemos encontrar en el día a día, ¿no? Digamos, esto está como latente. Totalmente, sí, sí, porque digo, esto ha abierto hasta me he encontrado yo con la mirada de mis hijos, que de pronto me dicen, bueno, sí, nosotros no volvimos, ¿eh? A ningún lado. A nosotros nos trajeron a un país nuevo que no conocíamos, a un país, ahora sigo yo desde mi mirada, digamos, a un país idealizado también por nosotros, porque habíamos tenido que irnos forzosamente de un día para el otro, entonces a partir de ahí acá queda la familia, si había amigos, digamos, porque yo me fui muy, muy joven, ¿viste? Me fui a los 18 años. Y en general, digamos, todos los que nos fuimos, la mayor parte, teníamos entre 18 y 25, 30 años, y esa es la verdad, o sea, éramos todos jóvenes, pero criados en una identidad. Entonces, como bien vos decías, de pronto te ves arrancado y tenés que empezar todo de nuevo en un lugar con otra cultura, con otra identidad, con otras costumbres, donde no tenés a veces ni un aspecto en el cual respaldarte. Entonces, también las vivencias de los hijos, de los hijes, de esa generación, son totalmente distintas, ¿no? Totalmente. Es muy interesante, la verdad, que ver esa dinámica entre las generaciones que se va dando a partir de las distintas personas que hablan. Y además, teniendo en cuenta lo que contabas de cómo fue el proceso, cómo de repente aparece el guionista, o te contactás con ese guionista justamente por el material que aparece, pensaba cuánto tiene que ver también la forma final que la peli tiene con que las personas participantes hayan tenido esa experiencia, ¿no? Que también los que están del otro lado de la cámara sean personas que vivieron esas situaciones. Ajá, sí, claro, porque bueno, como decía, yo creo que tengo yo personalmente un enorme sentimiento de agradecimiento a la generosidad, a la valentía de esas personas de haberse animado a remover su historia frente a la cámara, de haber contado sus vivencias y de haber vuelto a tocar esa herida de dolor que a la vez, bueno, yo la removía mi propia historia también con ellos, por eso hablaba de un tránsito, la verdad que duro, difícil en muchos aspectos, ¿no? Este documental, agradezco haber estado siempre acompañada por mi camarógrafo amigo y Gustavo Cataldi, hermano del alma, que me acompaña en todos los proyectos y que desde el principio también se sumó a este proyecto porque la verdad es que es eso, fue un tránsito complejo, ¿viste? Y como decía, estoy enormemente agradecida a cada uno, a cada voz que se sumó que sabía, digamos, que de algún modo su historia además iba a quedar expuesta en un documental, ¿no? ¿Cómo fue la selección de los testimonios y la aparición de la participación de Héctor Alterio? Bueno, la selección de los testimonios, como te decía, en un primer viaje hicimos algunas entrevistas, me acuerdo, eran unas siete entrevistas aproximadamente y que eran, bueno, yo tengo este amigo del que te decía que es el gestor de la idea y de la propuesta de la película bueno, a su vez tenía ya contactos y gente conocida, exiliados así que a partir de ahí surgen las primeras entrevistas y después esto es una red, ¿no? como todo o sea, uno te lleva al otro, el otro que te llama y te dice yo estoy dispuesto a brindarme un testimonio si quieren me llaman, participo así que así fui llegando y yo pensé en un principio que iba a utilizar algunos de los testimonios que son en total 14 y cuando llegué a la última etapa del montaje definitivo que la convoqué a Marcela Sáenz como montajista ella me dice la verdad es que habiendo brindado este testimonio tan desgarrador, tan doloroso abriéndose asomado a esta historia como te decía antes, viste, fue delicado merecen estar todos en el documental porque dejar algunos fuera la verdad es que no tenía sentido merecían estar todos presentes y bueno, yo tomé el desafío y así trabajamos en función de dejar cada una de las voces para armar ese coral que quedó en la película y en el segundo viaje en el 2019 habíamos llegado a contactar a Malena Alterio y así fue que ella brindó su testimonio también con una calidez una generosidad enorme y la participación de Héctor yo ya la venía como pensando desde el primer viaje porque había ido a ver una obra que Héctor protagonizaba ya en el 2016 el padre y quedé absolutamente conmovida maravillada con su actuación con un último monólogo que cierra la obra increíble y dije, bueno, la verdad que lindo sería poder tenerlo a Héctor de algún modo en la película considerando, bueno su enorme capacidad como trayectoria como actor su compromiso considerando que Héctor es uno de los primeros actores que tiene que exiliarse y en el 2019 cuando volvemos a Madrid nos teníamos ya que volver y él estaba por presentar un espectáculo de recitado de poesías de León Felipe y encargué a un camarógrafo español Carlos Guijarro que grabara el espectáculo y cuando me llegó el material bueno, no dudé que uno de los poemas de León Felipe quedara de algún modo en la película y bueno y en el montaje hicimos ese armado entrelazado con el poema que lástima y funciona perfectamente la verdad que le suma un montonazo me parece te queríamos preguntar por el hecho de la música porque vimos que también vos figuras junto con otra persona ¿no? pero en la creación de la música original y cómo es esto ¿no? también de estar en esa otra pata de la creación del doku que es el aportarle la música a esto bueno la verdad es que fue para mí primero la elección de Nardo González como guitarrista es un guitarrista que yo admiro muchísimo que conozco y conocí bueno a través de Raúl Barbosa porque él toca es el guitarrista de Raúl Barbosa actualmente y bueno él hizo toda la parte de guitarra en música original de la película y este y la verdad es que digo que a ver la necesidad a veces la necesidad tiene cara de ereje porque estando en plena pandemia y con muchas dificultades en todo sentido en el montaje de comunicación de cómo hacerlo y demás este bueno yo toco un poco el piano y empecé a componer melodías que necesitábamos para el montaje que finalmente son las que quedaron porque bueno porque a la montajista le encantaron y después las interpretó este un pianista Fernando Larnú un pianista amigo que las interpretó para que quedaran grabadas para la película Silvia te hago una última pregunta por lo menos de mi parte y es esto que veíamos sobre el proceso de financiación de la película es algo que a veces bueno nada surgen distintas discusiones y demás en torno a cómo se hacen las películas y bueno me llamó la atención esto de que la película no solamente tiene participación del Inca sino que hicieron un crowdfunding ¿nos podés contar un poquito sobre eso? sí por supuesto bueno nosotros habíamos en el 2016 yo vengo construimos ahí el guión con con Andrés y lo presentamos en el Inca en el año 2018 entonces ya estábamos planeando un otro viaje para ir a hacer las otras entrevistas en el año 2019 justo cuando sale el proyecto aceptado aprobado digamos por el Inca viajamos a Madrid pero ya teníamos veníamos a menos veníamos claro como costeando nosotros bueno parte de la producción de la película ¿no? de hecho el primer viaje por ejemplo todo el primer viaje y bueno todo los equipos absolutamente todo entonces ahí fue donde decidimos hacer un crowdfunding allá que fue lo que hicimos que ahí trabajó muchísimo en la producción Pablo Gastaldi este tipo de Juan y Juan mismo para bueno armamos esto a través de una plataforma la plataforma Verkami que es como el Ideame y como tantas otras plataformas de crowdfunding y bueno y con difusión y con unos cortos que yo había montado y demás logramos verdaderamente financiar una parte de la película porque si no es verdaderamente muy difícil porque además un documental lleva mucho tiempo entonces lo tramitás por ahí conseguís los recursos pero bueno sabemos cómo está cómo es y cómo está la Argentina creo que hoy hay una muestra clara de las situaciones que son muy comunes en atravesar cuando yo hice la película de Barbosa yo tuve que de pronto pagarle a Barbosa cosas que tenía que pagárselas en euros o en dólares y yo cobraba en lecops en bonos en el INCA o sea solamente eso te da una idea de cómo se hacen acá los documentales te aceptan un presupuesto hoy y cuando lo terminás el documental dentro de dos años y medio o tres los valores o sea un millón y medio de pesos significan por ahí cien mil ¿no? dentro de tres años sí, claro y más en esta producción porque aparte les significaba a ustedes viajar a otro lado con otra moneda con otra forma era como mucho sí, sí, sí cuando hablábamos de lo que significaba el dinero acá y allá bueno pues que allá no entendían no podían entenderlo directamente no nos pueden entender te iba a hacer ya te estaba por despedir pero digo hiciste nosotros hace poco vimos otro documental sobre Raúl Barbosa que era la voz del viento que nos había parecido una maravilla y quería saber si el sentimiento de abrazar que creo que es la película que dirigiste vos si se puede ver en algún lado así como para complementar también el contenido porque bueno es un personaje para mí no era conocido no lo conocía y lo descubrí la verdad que bueno por ahí la posibilidad de ver cosas sobre él me parece fantástico bueno si tengo hay un vimeo te tendría que pasar la posibilidad para que lo veas como claro listo listo ya está está hecho abierto igual está abierto así que lo ah buenísima pasalo que lo compartimos si está abierto está abierto buenísimo está abierto para ver buenísimo así que Silvia nos querés comentar vías de contacto redes sociales porque la película se estrena el 4 de agosto pero supongo que quizás después o en el medio pueda tener algún otro recorrido por otras salas y demás bueno ojalá en principio se estrena jueves y viernes 4 y 5 de agosto o sea la semana que viene va a estar en cartel en el cine en la sala 3 hasta el día miércoles 10 de agosto y después a partir del 11 y por 8 semanas va a estar en la plataforma cine.ar estreno ah espectacular por ahora no sabemos de alguna otra sala pero lo vamos a estar comunicando por las redes la peli tiene una página web que es www.partidoseldocumental.com.ar tenemos facebook partidos documental y tenemos un instagram partidos doc perfecto para todos los que estén interesados buscarnos en las redes y ahí vamos a ir publicando si hubiera otra proyección buenísimo Silvia gracias por tu participación en el programa te mandamos un abrazo muchas gracias un abrazo grande conversábamos con Silvia Di Florio documental directora del documental partidos voces del exilio que van a poder ver a partir del 4 de agosto en el cine Gomont como escuchaban recién y las pueden seguir ahí en redes sociales también en la página web que era la que estaba yo tenía cada mano que está muy linda así que bueno bueno Nancy bueno Vicky que vamos a escuchar algo ahora vamos a escuchar entonces un poquito más de la música de Dobsic y en este caso vamos a escuchar Wayfaring Stranger de Johnny Cash